Con el corazón, la nana de tu canción De Guillermán Yo te vi con mis propios ojos Esta vez no lo puedes negar Eso quería, quería convencerme Y que no digas un cuento y nada más Yo te vi, por eso te lo digo Esta vez nadie más enteró Eso quería, quería convencerme De estar segura y tomar mi decisión Esta es tu canción, maestro Segundo Rosero Con cariño, sí De más producciones, sí, señor Hasta aquí llegó tu gran mentira Para qué, no hay nada que insistir Tuviste tiempo, de ver mi desventura No te importe nada Y hoy es que hay un final Esta vez es la definitiva Yo daré un paso más atrás Eso querías, eso querías Buscaste en mi aventura por mí Quedas tranquilo Y conmigo adiós, adiós Te vi, te vi con mis propios ojos Ya no, ya no me lo puedes negar Hoy esta vez es la definitiva Es tarde ya y no llego al final Te vi, te vi con mis propios ojos Ya no, ya no me lo puedes negar Hoy esta vez es la definitiva Es tarde ya y no llego al final Te vi, te vi con mis propios ojos Ya no, ya no me lo puedes negar Hoy esta vez es la definitiva Es tarde ya y no llego al final Te vi, te vi con mis propios ojos Ya no, ya no me lo puedes negar Hoy esta vez es la definitiva Es tarde ya y no llego al final Muchísimas gracias